Hay que hacer esa diferencia necesaria entre el archivo provisional y el archivo definitivo, y aquí vienen los problemas. La decisión que dejó fuera del proceso judicial a más de la mitad de los 14, que en principio eran todos los que estaban en el expediente instrumentado por el Ministerio Público por el caso de los sobornos de Odebrecht, fue el tema que concentró los debates esta semana durante la segunda jornada del juicio. Mientras el archivo provisional atañe a situaciones muy personales del imputado, el archivo definitivo, como su nombre lo indica, extingue acciones. Los seis que quedaron como finalistas para ocupar asientos en el banquillo de los acusados reclaman a través de sus abogados los archivos definitivos que favorecieron a ocho de los 14 encartados en el expediente, desmontando así el refrán que había acuñado el mismo Ministerio Público que antes había proclamado que en el expediente estaban todos los que eran. Ustedes podrán ver que están todos los que son y son todos los que están. Tiene que ver con todas las arbitrariedades que en el proceso judicial de ocultamiento de pruebas, de falta de objetividad, de irresponsabilidad, de falta de probidad, es decir, de transparencia, de parte del Procurador General de la República. La decisión que exonera de responsabilidad penal a Juan Temisto Clesmontaz, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Rudy González, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo de Olio y Radame Segura fue revelada por el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, con la advertencia de que procedería judicialmente contra quienes trabajaron en el proceso de archivo que se hizo un año después sin publicación y utilizando el numeral 6 del Código Procesal Penal que no se refiere a archivo provisional. Nosotros estamos en medio de un proceso de investigación para analizar esos archivos y determinar qué acciones podemos tomar en relación a los mismos. Así como reveló el titular de la PEPCA el archivo definitivo del Grupo de los Ocho, algunos dicen estar seguros de que la decisión de sacar del saco a unos y meter al hoyo a otros se tomó en el Palacio Presidencial que hasta el 16 de agosto albergó al gobierno de Danilo Medina y el PLDI. Está clarísimo, eso fue planeado en el Palacio. Dijeron, estos son, este sí, este no, saca Temo, saca Radame Segura, que son del comité político, a Julio César Valentín, no, y muchos que notaban también que faltan. A los fines de que el Ministerio Público tramite a los abogados defensores los archivos definitivos en favor de ocho implicados en el caso, los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron para este lunes 5 la continuación de un juicio de fondo que inició con el mismo expediente que en el pasado la hoy Procuradora General de la República calificó de inconsistente. Sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el, yo creo, me parece, y en algunos aspectos, una tajante negativa. En esta etapa del caso, con un expediente inconsistente y la Procuradora General Miriam Germán Brito fuera por inhibición, llegará el momento en que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional tendrá que determinar si todos los que están dentro son inocentes o si todos los que dejaron fuera deben reinscribirse en el expediente. Entonces, si ella dijo eso, como jueza, ¿qué debemos pensar que nos sirve? A lo que aspiran los seis que están siendo procesados, Ángel Rondón, Conrado Pitaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Víctor Díaz Rúa, es a que, estudiados los archivos de sus excompañeros de bancos, el caso tenga que ser anulado. Efectivamente, todo hace entender que el caso es nuevo. Independientemente de que se anule o no el proceso, persisten algunas cabezas la esperanza de que haya nuevos encartados o se fortalezca el número de procesados por el caso de la firma Odebrecht, la corrupta empresa brasileña que también construyó la termoeléctrica Punta Catalina, una obra de la que siempre se ha dicho es la punta del iceberg en el escándalo de corrupción que en el país explotó en el 2016. Para Proceso, Belkis Castillo.